Ella era Ana Belén Zamora, mejor conocida como Bella Rush. Lamentablemente fue encontrada a muerte este fin de semana en Puebla, de donde ella era originaria. Había sido reportada como desaparecida el pasado 27 de marzo. En un comunicado, familiares y amigos de la rapera de 33 años denunciaron que su cuerpo presentaba signos de violencia. Otro feminicidio más en México. Las circunstancias de muerte aún no se conocen. Vamos a estar al pendiente, por supuesto, pero ya están siendo investigadas por las autoridades estatales.